Desde poder agacharse hasta poder tirar objetos, bienvenido... ¿En esta ya lo hace doctor? Muy buenas a todos chicos, aquí es Vibaracho en un video, una especie de vlog, una especie de... No sé, videito de un compilado, un ranking de cosas que me encantaría que estén en GTA 6, Grand Theft Auto 6. Y este es un ranking, en realidad, yo le dije 15 cosas que podrían tener GTA 6 que aún no tiene GTA 5. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer con este ranking? Es obviamente que es mi deseo, una lista de deseos. No quiere decir que esto vaya a ocurrir, no me malinterprete, esto no es información, no son rumores, son cosas que a mí me encantarían que estén en GTA 6 que aún no están en GTA 5. Por supuesto que antes de empezar con el ranking, lo que quiero con GTA 6 es que mínimo, 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 tenga lo mismo que tiene GTA 5, pero con las cosas ampliadas. Por ejemplo, si mi GTA 5 tiene, por decirlo a ojo, no sé, 10 misterios, que GTA 6 tenga 30 misterios. Si GTA 5 tiene 40 armas, que tenga GTA 6 tenga 60 armas, una sí, con un montón de cositas, o sea, lo mismo que tiene GTA 5, pero potenciado. Pero además de eso, voy a mostrar acá 15 cosas que no están en GTA 5, salvo una que en Bayoula van a ver sobre el final, que es medio ahí, que no se sabe si está o no está. Pero bueno, que no están en GTA 5, quiero que estén en GTA 6. Así que comenzamos con el ranking de las cosas que para mí me encantarían, sería el juego soñado, un juego perfecto, cosas que quiero para GTA 6. Vamos con la primera, vamos. Para la primera cosa que quiero que haya es un sistema de multimapa. Una cosa así como lo que tenía GTA San Andreas o San Andreas para algunos, es el sistema de que vos tenías una ciudad, te ibas a ir al aeropuerto, te tomabas un avión y ibas a parar a la segunda ciudad. Acá no tiene por qué ser en GTA 6 tres ciudades o cuatro o cinco ciudades que sean vinculadas a través del aeropuerto, puede que sí, puede que no, pero simplemente con traspasar puentes, digamos, o una autopista larga de última, vaya como si fuese de una isla a otra isla, cada isla sea como una gran, gran ciudad. Me encantaría que tenga un sistema de multimapas porque tener un mapa único como acá, si bien está dividido, lo que es el condado de Blaine, digamos, y la parte de abajo, la ciudad de los santos, o Blaine County, digamos, no es este, quizá, es un mapa, aunque está dividido en dos, GTA 5. La idea sería que sean mapas bien, bien, bien diferenciados, así que ahí está, esa sería la primera cosa que me encantaría que haya, no sé en qué mapa, no sé en qué lugar, no me importa, pero que haya multimapas. Así que, vamos al número dos. En el puesto número dos, lo que me encantaría que hubiese en GTA 6, hubiera, hubiese, mira qué lindo, que hablamos catellano, es que haya personas más random. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos te fijás en la ciudad, por supuesto, no hay niños, no pretendo que haya niños en GTA 6 porque ya sabemos lo que es esto, no, de estar con un auto atropellando gente, atropellar chicos es medio morboso, así que niños y animales lo vamos a dejar afuera, está bien que sea así, que continúe así, pero sí se puede poner, por ejemplo, gente mayor, gente con bastón, gente que llueva en silla de ruedas, uno va por una ciudad, es decir, ¿qué ves en una ciudad común? Gente con bastones, gente con andador, gente en silla de ruedas, gente ciega de repente con un bastoncito, yo no digo que sea entretenido atropellar viejo, pero si se puede atropellar en un juego a gente de 30 años, bueno, ¿por qué no? De repente, no digo para atropellarlo, no estoy diciendo eso, pero puede haber gente más random, más variado, con distintos accesorios, que la gente de repente pueda tener una cartera, que si la gente, si llueve, que saquen paraguas y que puedas usar un paraguas vos como personaje, o sea que la ciudad sea más rica en sus personajes, porque acá es todo como hombre, mujer, es más o menos de la misma edad, no tenés demasiado rango de edad, y acá estaría uno que se distinga a alguien bien de alguien de 18 años con alguien de 40, con alguien de 80, me encantaría que la ciudad sea más masiva, sin chicos, sin animales, pero que sea un poco más masivo, que se yo, para pensar, para vos, Rostar, que estás viendo este video, que se yo, si querés ponerlo para GTA 6, ahí tenés, yo te voy tirando ideas, vos notas, yo te tiro ideas, por ahí un poco tarde, ¿no? Porque ya el juego está más o menos terminado, ¿no? Pero bueno, quizás estás a tiempo, así que vamos al número 3, vamos. En la opción número 3, una cosa que me encantaría que haga en el juego es la posibilidad de agacharse, como hacen en Call of Duty, como hacen en Metal Gear, hay un montón de juegos donde el personaje se agache, y vos decís, ¿para qué quiero agacharme? Porque te da un montón de posibilidades para la hora de explorar el mapa, vos fijate que acá en GTA 5, incluso también en el 4, pasaban muchas cosas que muchas veces en el mapa vos necesitas agacharte para pasar que yo, de repente, por una rejilla, por un lugar que está bien bajito, y fijate la cantidad de posibilidades que habría de hacer misterio, si uno tiene la posibilidad de agacharse, así que a mí me encantaría, más allá de jugar a francotiradores, no una partida, un Ranangoon y demás, o, bueno, Ranangoon, una partida de muerte, vamos a decir, más que Ranangoon, porque si estás agachado, muy Ran, no es, Ran de correr, pero, bueno, vos me entendís, digamos, a la hora de explorar, si vos tenés la opción de agacharte bien, bien, bien al ras del piso, te da un montón de opciones de exploración que en este momento no se pueden hacer, así que si se puede agachar, estaría genial, así que ahí está el número 3, vamos a la número 4. Para la número 4, lo que me encantaría es que vos puedas tirar objetos, ¿qué quiero decir con tirar objetos? Que vos puedas agarrar algo de la calle, una latita, una botella, una pelota de tenis que te encuentres, una pelota de básquet, un ladrillo, una piedra, lo que sea que vos puedas agarrar y aventarlo, digamos, tirarlo, arrojárselo a alguien, le hace otra persona de la computadora, u otro humano que estás en el online, o tirar a, de repente, objetos, que yo, un vidrio de un auto, a una ventana de una casa, vos imagínate lo que te da también de posibilidades hacer una cosa así, de repente que vos vos agarras un ladrillo y le apuntes una ventana de una casa y esa ventana se abra y vos podés acceder a esa habitación o a ese lugar y de repente se te descubra un misterio, o sea, te da también un montón de posibilidades de expansión en cuanto a misterios, en cuanto a estere que podés llegar a hacer, si uno logra agarrar objetos, la verdad que siempre quise agarrar algo, por ejemplo, estás en una casa, tenés una silla, podés agarrar la silla y pum, se la ralentás en la cabeza contra el uno, no es que el tipo sea violento, ¿viste? Pero bueno, son ideas que uno le va tirando, porque la verdad que ampliaría un montón de cosas y sería muy, muy, muy divertido tener una opción como esa de agarrar y tirar objetos, así que esa es la número 4, vamos a la número 5, vamos. Para la número 5 tenemos la opción, la que yo me puse, acá tengo la lista anotada, ¿viste? Pensé en tener el gancho como tiene algo así, como tiene Juskau, por ahí no tan limón, no tan fumado, ¿no? Pero bueno, una cosa así, tener un gancho o la posibilidad de trepar como tiene Uncharted 4, como tienen los juegos Assassin's Creed, si vos te fijás en este personaje, no trepa, trepa por ahí montañas caminando, mientras tengas la opción de caminar y correr, el tipo trepa montaña arriba, digamos, o cuesta arriba, algunas cosas, pero no trepa, no te digo que trepe el Mazeban, suponiendo que esté el Mazeban en GTA VI, no digo que trepe el Mazeban escalando, tipo, hacia lo bestia, como hace Assassin's Creed, se puede hacer una cosa intermedia, pero sí que puede agarrarse ciertos objetos y trepar, porque este personaje en GTA V es muy inútil, los 3, los 4, los 3 del offline y el personaje del online, y también te invito a un montón de cosas, entonces sería muy bueno que pueda treparse, que tenga cierta habilidad, aunque sea, si va a ser un multi personaje, como yo creo que va a ser GTA VI, bueno, aunque sea uno de los 3 personajes, o 4 de los personajes que tenga el mod historia del GTA VI, que uno, por lo menos, tenga la habilidad de poder trepar, no sé, me encantaría eso, así que si se puede hacer eso, buenísimo, si no, bueno, pero bueno, es una idea que también se la tiro ahí para el roster, así que, vamos a la siguiente, así que gancho, igual digo, no quiero como Juskau 3, que vas y enganchás 2 objetos, haces locura, porque ya sería demasiado copia Juskau 3, pero si un gancho, por ahí como tiene Uncharted 4, para que ellos lo hayan jugado, que vos te trepas en una saliente de un edificio y podés balancearte tipo soga, como para hacerlo de columpio, hasta ahí, que llegue hasta ahí el gancho, no mucho más que eso, pero bueno, está, poneme en los comentarios si te gusta más así o más tipo Juskau, no hay ningún problema, así que vamos a la número 6. Para la número 6, lo que me encantaría que haya, sí, tipo, una especie de medios de transporte personales, porque tenemos moto, tenemos bicicleta, tenemos auto, tenemos lancha, tenemos aviones, helicóptero, tenemos un montón de cosas para transportarnos y está perfecto, pero que nos está faltando, por lo menos para mi punto de vista, que toda ciudad se ve, rollers, que son las patinetas, ya sea en línea o con las 4 roditas así, 2 y 2, rollers, patinetas, monopatines, o incluso eso, que no me acuerdo como se llama, que es una plataforma así con dos ruedas y un perito, y vos vos, podés, ya estamos, a ver, en 2016, para cuando salga el juego va a ser 2018, y las ciudades ya se ven ese tipo de cosas, por lo menos en las ciudades europeas, o en las ciudades de Estados Unidos, en algunas ciudades, así que podrían ir actualizando un poquito, sería muy bueno teletransportarse, por ejemplo, con rollers, y que el personaje vaya patinando, por ahí te sería muy bueno, ni hablar que también te puede pasar a vos como personaje, como ver a alguien patinando, y qué mejor, que venir con un auto de atrás, mientras alguien está patinando, y no, esas cosas no se hacen, perfecto, vamos a la número 7. En la número 7, una cosa que podríamos hacer, que estaba en GTA anteriores, y no sé por qué en GTA V no estaba, más allá del tenis y del golf, lo que a mí me encantaría es que el tipo haga, el personaje, tanto en modo historia como en modo online, que pueda hacer deportes de todo tipo, que pueda hacer fútbol, que pueda hacer básquet, de repente, te vas a una cancha de básquet en la calle, como tiene GTA V, y puedas agarrar una pelota y empezar a jugar al básquet, puedas tirar al aro, eso es con, justamente, el complemento de poder agarrar objetos. Me gustaría que de repente haga, que yo buceo, si bien acá tiene cierta forma de hacer buceo, pero el buceo que hace no es el buceo tradicional, el que pasa en la vida real, es decir que es un buceo para recoger las cosas radioactivas que hay bajo el mar de los santos, y demás, pero no me refiero a ese tipo de buceo, sino que vos de repente puedas tener una ballesta y pueda cazar animales bajo el agua, o puedas hacer otro tipo de deportes, que siga gastando el tenis, que siga gastando el golf, que mejor en el tenis, que es un asco, digamos, pero bueno, podrían hacerlo un poco mejor el tenis, en el golf está bastante bien, y ahí podrían poner el básquet, podrían agarrar el fútbol, podría agarrar un handball, también se puede hacer, ya que puedes agarrar, supuestamente, con el otro ítem que yo puse, de poder agarrar objetos, puedes agarrar una pelota de handball y hacer básquet, handball, puedes hacer volei, qué sé yo, béisbol, con si tienes el bate, lo mismo, bueno, que puedo hacer un montón de deportes, me encantaría, si tienes esa opción, aunque no te obligue el juego a hacerlo, pero que lo puedas hacer como entretenimiento, ya que la ciudad es libre y vos podés hacer lo que se te cante, bueno, ahí tienes una opción para hacer, así que bueno, listo, vamos a la número 8, tengo que mirar los dedos porque ya no sé cómo contar, 8, vamos, para la número 8, lo que me encantaría que tenga, esto es un rumor que ya dijeron que sí iba a ser, algunos sí y otros no, no sé, vamos a ver cómo es, el tema de la destrucción de escenarios, destrucción de escenarios, yo no digo que tires un RPG así, pum, y tires un edificio, el edificio colapse, porque me suena, me, como milagroso, pero es decir que se destruye un poco más, porque la verdad que acá vos disparás o tirás un C4 y apenas hace una rajadura en la pared y es medio como, viste, yo te repito, no pretendo que el edificio colapse, pero por lo menos hacerme una destrucción un poco más, viste, más masiva, aquellos que salten, el escombro por todos lados, aunque después camine dos cuadras, vuelva y el edificio o la pared va a estar intacta, que ya sé que va a ser así, y está bien que esté así, pero hacerme el escenario un poco más, así que se destruye un poco más, yo tiro un RPG hacia el asfalto, que el asfalto haga un hueco, y si pasan los asfalto por ahí, que vayan rompiendo la llanta, digamos, porque a mí me encantaría ese tipo de física, mejorado en el juego, en todo lo que es escenario, y cuando digo escenario no me refiero solamente a edificios, puede ser árbol, que eso yo de repente puedo talar un árbol, por ejemplo, tiro un RPG a un árbol y que el árbol se caiga, colapse el árbol, un pino, lo que haya, cualquier tipo de planta, no sé, se puede hacer un montón de cosas, pero, escenario, ya te digo, pues se puede hacer un montón de cosas, no solamente estamos hablando de las construcciones humanas, que yo de repente si tengo un puente, por ahí sí, colapsar un puente, uno, aunque sea que vos puedas colapsarlo, y que por ahí la gente no pueda pasar, aunque tengas un camino alternativo, obviamente, pues no le voy a arruinar la vida a nadie, pero estaría bueno una cosita así, está bien, una opción, vos ponerme acá en los comentarios si querés destrucción de escenarios o no. Vamos a la siguiente, a la número 9. Para la número 9, lo que me gustaría que haya en GTA 6 son los interiores súper detallados, interiores masivos, me encantaría que el juego pueda tener un montón de interiores random, vos podés hacerlo, no es tan difícil a nivel programación hacerlo, y vos podés tener de repente, 100 sillones, con 100 empapelados, con 100 televisores, con 100 lámparas distintas, y 100 camas distintas, y cuando vos combinás un objeto con otro, y lo haces al azar, podés crear infinita camina infinita, porque es una cantidad limitada, pero podés hacer, creo yo, cientos de miles de escenarios distintos, con simplemente 100 objetos, aunque sean en común, son distintos entre sí, por ejemplo, 100 camas, con 100 lámparas, pero la lámpara 1 con la cama 15 queda distinto que con la lámpara 33, y la cama 84, los dos tienen una cama y una lámpara, pero al ser distinto, y otro empapelado, y otra alfombra, quedan como escenario distinto, como interior y distinto, entonces me encantaría, más que si vos vas a poder agarrar objetos, tirarlos, y romper, ya gracias a los escenarios destructibles, digamos, poder romper una ventana, y después acceder a ese interior, bueno, podés hacer un montón de interiores, así random, y me encantaría que haya un montón de interiores más, porque en GTA 5 es bastante limitada la cantidad, hay demasiados edificios, demasiadas construcciones, y poca cosa, está todo casi cerrado, y no hablo de los Warwick, sino de los interiores reales, que vos podés acceder y entrar y revolver, me encantaría que acá casi cualquier cosa que esté construido, vos podés acceder al interior, sería el sueño de mi vida, pero bueno, así sí se podrá hacer, porque es medio complejo, pero no es tan complejo como parece, o sea, si buscan una vuelta, pueden hacerlo, más rostras que son muy capaces, así que, ahí está la opción número 9, vamos a la número 10. Para la número 10, que me gustaría que hayan jetas ahí, son unos climas medio catastróficos, digamos, yo no digo que haya un huracán, ni lluvia de meteorito, ni un tsunami, se podría hacer por ahí, bajo ciertos eventos, si vos cumplís ciertos requisitos por ahí, que como es Tereca, haya un tsunami, o haya un huracán, o haya una cosa, pero sí se podría hacer, por ejemplo, una super tormenta con un super viento, y que vos, te habrá pasado de salir una noche, o un día, no tiene que ser de noche, pero un día que se pone el cielo negro, que se pone mal, 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 con truenos, y con un super viento casi huracanado, que vos vas caminando con toda la lluvia que te viene así, y tenés que caminar a 45 grados, porque el viento te va chocando así, o que haya ráfagas de viento muy fuerte, que entren a volar el objeto, con la opción de escenarios destructibles, digamos, de repente, no digo que huelen chapa de la casa, pero qué sé yo, no sé, cualquier cosa que esté en la calle, por ejemplo, estás en una esquina, en esa esquina hay un restaurante, en ese restaurante están las mesitas, están las sillas, hay sombrilla, que de repente se levanta un ventalón de eso, un viento así muy complicado, un clima muy complicado, y entren a volar la silla, la mesa huele todo al demonio, digamos, sin volar el lugar en sí, el restaurante en sí, pero sí lo que es accesorios, gracias a ese clima, por ejemplo, así como está eso, se podría poner un poco más que yo, que la nieve sea un poco más, que no esté nada más que para navidad la nieve, me gustaría que por ahí, si es una ciudad donde tiende a nevar en la vida real, que la nieve por ahí cada tanto te aparezca más seguido, y por ahí, ya te digo, como este rey se puede poner, de repente un huracán, un terremoto, un tsunami, una crecida de ola, eso también se puede hacer, si estás por la parte de la costa, de repente viene una, lo que, por ejemplo, acá en Argentina sería sudestada, no sé, en Europa, pero cuando tenés esos climas que haces crecer, que tiene crecida del mar, y choca contra la costa, y tenés ese súper oleaje, que te inunda parcialmente toda la parte de la costa, estaría muy bueno eso, a mí me encantaría, así que, climas catastróficos, me encantaría, yo lo llamo así, no sé cómo ponerlo, pero bueno, me encantaría que estén en GTA 6, así que, vamos al número 11, que es así, y así, porque ya me falta un dedo, ahí vamos, vamos, para la número 11, esto es genial, se hacen estos, yo me muero, lo he visto por mods, por eso, esta es una idea que se me ocurrió, después de haber visto mods, es, los accidentes viales, a mí me encantaría estar por la ciudad de GTA 6, por ejemplo, podría ser Nueva York, no importa, cualquier ciudad, vamos, 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 a mí me encantaría estar recorriendo la ciudad, y en un punto determinado, que no sea fijo, que sea al azar, que el juego lo vaya programando, cualquier día, cualquier hora, en cualquier momento puede pasar, y realmente te encuentres con las vallas de la policía, esas amarillas y negras, cruzadas de caullón, digamos, de precaución, y que esté cerrado, y que realmente vos veas, que yo, dos autos chocados, dos muertos tirados por ahí, que vengan los bomberos, que la calle esté cerrada, que te haga desviar el tránsito, que el tránsito colapse, que empiecen a tocar bocina los autos, porque, no sé, que estén los paparazzi, viendo ahí a ver qué pasó, que haya cámaras, ese tipo de cosas, o que de repente un incendio, entonces vos vas caminando, vas caminando, bueno, en un auto, estás paseando en un punto X de la ciudad, y también, de repente está todo cortado, ves los bomberos, y está un edificio prendiéndose fuego, me encantaría que haya accidentes, como pasa en la vida real, donde hay ambulancia, donde hay policía, donde hay bomberos, donde pasan cosas, porque es una ciudad, las ciudades viven humanos, y los humanos tienden a fallar, tienden a hacer cosas muy locas, entonces, podría pasar tranquilamente, en una ciudad, y no entiendo por qué, GTA V, todo es armonía, todo es paz, si bien hay persecuciones policiales, y demás, pero no pasa de ahí, a mí me encantaría, donde haya una escena de crimen, digamos, en la calle, y haya tumulto de gente viendo, y sacando fotos, y qué sé yo, me encantaría que pase eso, en GTA VI, así que, ahí está la número 11, vamos a la número 12, para la número 12 de GTA VI, que me encantaría que haya, son armas nuevas, y vamos a decir, ¿cómo armas nuevas? Si tiene 150 mil trillones de armas, en GTA V, si ya sé que hay un montón de armas, pero hay armas que no están, y que tendrían que estar, por ejemplo, una cadena, y vamos a decir, ¿una cadena para qué una cadena? Bueno, hemos visto en un montón de series, en un montón de películas de Estados Unidos, donde por ejemplo, usuarios, así, peatonales, así con gente con ganas de matar, ¿no? Lo que tienen es un cinturón, donde se sacan el cinturón, y empiezan a rebullar una cadena, son los que son motosqueros, no sé si con este DLC de moto, que va a salir ahora para GTA V, por ahí, se dignan a lanzarlo, pero yo me acuerdo, el viejo y querido juego, Road Rash, donde vos ibas corriendo con motos, en carreras callejeras, de motos, donde un motosquero mataba, a otro motosquero mataba, bueno, lo hacía tirar de la moto, con cadenas, o sea, vos ibas corriendo, y tirabas, pum, un cadenazo en la cabeza, caquita por medio, Porque estaba cuestión de matarlo, Pero bueno, tirabas una cadena así, y lograbas, hacer caer el de la moto, y en consiguiente, después ganar la carrera, estaría muy bueno, que tenga una cadena como arma, total tiene palo de bebo, tiene palo de golf, que le cuesta para una cadena, digamos, esa es una, me encantaría que tenga, por ejemplo, una ballesta, como dije antes, si vas a hacer buceo, que de repente puedas, bajo el mar, o bajo el mar o no, puede ser en tierra también, un ballestazo, una flecha en medio de la cabeza, uno estaría muy bueno, el arco y flecha, si se quiere, se podría ya tener, no sé si es el arco y flecha, si está ballesta, el arco y flecha, te la dejo, si suma, suma, si la ponen mejor, cuando más armas mejor, pero si ya te la ballesta, el arco y flecha podría estar, podría no estar, digamos, y lo otro que podríamos poner, es motosierra, y lanzallamas, son dos armas, que siempre me fascinaron, yo me acuerdo, el Doom, Doom, no, el original, el Doom viejo, que tenía una motosierra, y entrabas a descuartizar personas, la verdad, perdón por mi grado de violencia, pero GTA V no es justamente paz y amor, entonces ya que la hacemos, la hacemos bien, sería muy bueno tener motosierra, y si hay lanzallamas, también ya había estado un GTA V, de hecho motosierra, si no recuerdo mal, no sé si un GTA V, o un GTA en general, no GTA V, no sé si un GTA, con motosierra, me parece que sí, pero no estoy seguro, lanzallamas hubo seguro, yo me acuerdo el GTA 1, uno el uno, el primero que jugué yo, empecé, el juego yo, el tipo tiraba lanzallamas, era genial, no sé, después que versiones más, creo que también, no sé si el Vice City, o no me acuerdo, último, ponemos acá la comentaria, o el San Andreas, había uno que tenía lanzallamas, era un arma genial, no sé por qué lo quitaron, si lo pueden poner, para GTA VI, yo chocho la vida, ahora disfrutar, lo hace un poco más divertido, yo sé que divertido tiene nada, no quemar a alguien, pero, es un juego chicos, es un juego, así que, ahí está, me encantaría que pongan armas nuevas, así que básicamente, entre la cadena, la motosierra, la ballesta, y el lanzallamas, con esas cuatro armas, más allá de todas las armas que ya hay, en GTA V, perfecto, Rostar, toma nota, vamos a la número 13, así, y así, que lindo, vamos, para la número 13, una cosa que no hay en GTA V, y no entiendo cómo es que no hay, porque, es un detalle menor, puede faltar, que tampoco pasaría demasiado, pero, ya que estamos haciendo, una lista de deseos, bueno, se podría poner, que es ponerle limpia parabrisas a los autos, porque, el parabrisas, o el parabrisas, en realidad, parabrisas están en los autos, pero no funcionan, entonces, cuando llueve, apretar un botoncito en el joystick, combinarlo, no sé con qué botón, no sé con botones libres, cuando estás conduciendo, y que te haga, limpiar el vidrecito, que tenés, visión de rayos X, cuando llueve mucho, no podés ver nada, cualquiera que haya conducido un auto, o haya habido un auto, un día de lluvia, en un auto, o en cualquier vehículo, en un colectivo, en un, no sé, lo que quieras, verás, que es imposible manejar así, entonces, poné un limpia parabrisas, no te cuesta nada, son dos segundos, son dos códigos, dos líneas de código, que el, voy acá, chiqui, chiqui, ya está, eso pido, mirá que sencillito, digamos, y si vamos a pedir cosas para los autos, ya que pedimos limpia parabrisas, dentro del mismo ítem, que pueda bajar y subir la ventanilla, son dos detalles estéticos, ya lo sé, pero a mí me encantaría, que si vos atas con un auto, yo puedo aportar un botón también, yo estoy viendo que, onda ese efecto de sonido, te estoy tirando increíble, bueno, si se puede hacer eso, yo, chocho de la vida, son detalles menores, pero que la suma de los detalles menores, hace al juego perfecto, así que, Rostar, si querés poner esos detallitos, yo no me enojaría, así que vamos a la número 14, que así la hacemos, ahí está, 14, qué lindo, vamos, para la número 14, no puede faltar, no sé cómo lo hicieron en GTA V, en un momento, lo habían amenazado, o había un rumor muy fuerte, que se iba a hacer, hasta acá no salió, por ahí se hace, se ha hecho con mods, quiero modo zombie en GTA VI, quiero modo zombie en GTA VI, si puede ser, como un easter egg, como un easter egg, si puede ser, aunque sea como una partida en online, que sea una partida en online, no me importa, pero que haya un sector de la ciudad, o toda la ciudad, que haga boom, se apague la luz, que sea de noche, por supuesto, que se apague toda la luz, y empieza a haber una horda de zombies, y junto con estas armas, motosierra, la ballesta, el lanzallamas, o cadenazos, y empiezas a repartir a trochimoche, a todos los zombies, y empiezas a reventarles la cabeza, y a explotarlos, y a volarlos por los aires, con un buen RPG, un buen C4, hay ya juegos, que están saliendo para eso, para PC, donde hay hordas de zombies, de a 100 zombies, al mismo tiempo en pantalla, siempre el juego se crashe, así que si pueden hacer eso, pueden hacerlo en GTA VI, y no digo 100 zombies, pero bueno, de 50, aquellos hordas, así de 50 a hordas, me refiero a como a manada, de 50 zombies en pantalla, al mismo tiempo, se puede hacer sin ningún tipo de problema, la consola da capacidad para hacerlo, y más con la Playstation 4 Pro, para cuando salga, digamos, este juego, el GTA VI, ya supuestamente estaba, o la Play 5, o la Xbox 2, no sé cómo se llamará, o la Project Scorpio, así que van a poder correrlo tranquilamente, y no sería una dificultad tan grande, modo zombie, me encantaría, aunque sea, como un modo extra, que no sea una cosa habitual del juego, que te encuentres zombies así, porque sí, pero, sí que sea, o una misión, ya te digo, del offline, o del online, o algo que puedas activar vos a mano, como un DLC aparte, pero que sea gratuito, digamos, y puedas activar el modo zombie, me encantaría, así que ahí está, el número 14, y vamos a la 15, y última, así, y así, qué lindo, del día de hoy, de listas de deseo que quiero, para GTA VI, y como último, no podía safatar, de así, de otra manera, no podía ser, porque ya GTA V, hace 3 años que lo estamos buscando, esto es lo único que no sé, de toda esta lista, que no hay en GTA V, que estoy poniendo en GTA VI, en realidad yo no sé si está en GTA V o no, algunos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que es un mil, otros dicen que es una cosa para generar el hype, no sé, que estoy hablando de, el jetpack, me encantaría que esté el jetpack de entrada, basta estar buscando el jetpack, de última, que en GTA VI esté buscando otra cosa, que también sea tan valioso como el jetpack, y que también tardemos 3 años en buscarlo, no tengo ningún problema, porque ya sea la magia del juego, pero ya sería hora, me estás dejando el juego con muchos años, sin jetpack, dame GTA VI con jetpack de una, si no querés poder darme la de una, de última, en el modo historia que yo, a mitad de la historia, que te lo dé como un premio, como un arma más, que vas desbloqueando, y no un arma, pero bueno, un vehículo, y imagínate que con eso, pues tanto en el online como en el offline, podés tener un montón de libertades, también para hacer un montón de misterios nuevos, con el jetpack, podremos hacer un montón de locuras con el jetpack, y si vos a eso le sumás el gancho, la posibilidad de trepar, la posibilidad de agarrar objeto, imagínate agarrar un objeto, salir volando con el jetpack, y revolverlo desde el aire a la cabeza de alguno, o un auto, un camión, lo que sea, sería un vuelazo, te da infinidad de posibilidades, así que roster por favor, poneme el jetpack en GTA VI de entrada, así que bueno, nada, esa es la número 15, del día de hoy, así que bueno, hasta acá llegamos con el videito de hoy, quiero que vos me pongas acá en los comentarios, si estás de acuerdo con estos 15 puntos, que a mí me gustaría, como lista de deseo, que estén en GTA VI, alguno, que es muy improbable, digamos, si a vos se te ocurran nuevas ideas, poneme acá en los comentarios, que quisieras vos que estén en GTA VI, que no es tan GTA V, porque por suerte yo quiero, todo lo que repito, todo lo que está en GTA V, que se vuelva a poner en GTA VI, aunque sea otra ciudad, pero lo mismo, la sala para ambiciones, personajes, el humor y demás, pero agregame todas estas 15 cosas, o la mayoría de las que puedas agregar, roster, así que, debo ponerme acá en los comentarios, si me faltó alguna, que quisieras vos poner en GTA VI, así que nada, hasta acá llegamos con el videito de hoy, dale like al video si te gustó, suscríbete al canal si no lo estás, compartirle video con tus amigos, y comentame todo lo que quieras, para empezar nos vemos mañana, con algún contenido random, y si no nos vemos, nos chocamos, chau. ¡Para, para, para, para! Si viste el video hasta acá, después de ver la plaquita, poneme en los comentarios de este video, poneme hashtag, así te voy a poner acá, hashtag, vi el video completo, una complicidad, no diga dónde viste este mensaje, pero vos ponemelo, porque según YouTube, dice que la gente me corta el video, antes de ver todo el video completo, así que si viste hasta el final, poneme este hashtag, chau.